Tengo a la mano en este momento de la denuncia formal que ha puesto el exministro de Trabajo, Carlos Almerí. Es colega mío, lo conozco, sé cómo trabaja, cómo piensa, y no he estado muy de acuerdo con él muchas veces. Sin embargo, respeto sus decisiones, opiniones y acciones. Datificación, fueron como un vida el cuerpo y la salud del delito, lesiones contra el cuerpo, la salud y la vida. Lugar de hecho, Callao, Elmer Fosse 3900, denunciado David Weissman, con fecha de nacimiento el 4 de mayo de 1937, su estado civil casado, documento de identidad tal número, vive en San Isidro, y el agraviado es Carlos Almerí Beramendi, de 61 años, con fecha de nacimiento el 18 de septiembre del 61, estado civil casado, documento de identidad, abogado, dirección en Lima. Que Almerí no vivía en Cañete, pero se ha postulado por Cañete, vive en Lima, y ya no sé, ya no sé. El contenido dice, siendo las 8.58 horas del día 23 de abril, o sea, hoy se presentó a esta dependencia policial el señor Carlos Alberto Almerí Beramendi, identificado con un número de Neita, el superior exministro de Trabajo, casado, abogado, quien dice haber sido agredido físicamente por parte de David Weissman, el día 23 de abril a las 8.50, en donde, dice, en circunstancias que él se encontraba con sus familiares en la avenida Albert Elmer Faust, o sea, Almerí ha ido con sus familiares a darle su apoyo reconfortante a Alejandro Toledo, no sabíamos, ¿no? Esto a la altura de la Ríbar Pol, para recibir al expresidente Alejandro Toledo Manrique, momento donde se le acerca la persona de David Weissman, donde tuvieron una discusión por motivos personales, refiriéndose a su persona con palabras o heces, denigrantes, para luego propinarle un golpe de puño en el rostro, asimismo, el agraviado refiere que después del golpe, el denunciado se retiró a bordo de su vehículo particular. Es todo lo que dice la denuncia para los fines del caso. Tani, ¿quién se acercó a quién? Según las imágenes, el que se acerca es Almerí a Weissman, y Almerí va a la comisaría y dice que Weissman se le acercó mientras que él estaba con su familia, acompañado de su familia, él iba por su lado y se le acerca la persona de Weissman a decirle palabras oeces y denigrantes. Oye, Almerí, bien mentiroso eres, ¿no? Con políticos como tú es porque el país está jodido, pues. Esto no es lo que hemos visto en las imágenes. En las imágenes hemos visto, es uno por defender a Weissman y al otro. Hay que decir la verdad, hay que aprender a decir la verdad, hay que darle tastaz a este señor públicamente. Bájenle el pantalón y darle tastaz a Almerí. El que se acercó a Weissman fuiste tú y ahí están las imágenes. Tú fuiste el que empezó hablándole y ahí se han caldeado los ánimos porque ambos se han agredido. Tú empezándole a decir por qué no vas y le dices que te han dado el ministerio por burro, te han botado y él que te dijo a ti una sarta de cosas y luego te tiró el puñete que según Weissman quedó en el aire, según tú, te rompió la boca y te sacó casi un diente. Pero acá hay una mentira muy grande. La mentira es que el señor Weissman se acercó al señor Almerí. Ahí están las imágenes donde se le ve a Almerí acercándose al señor Weissman.